Soy feliz por momentos Fui domesticado para estar contento Cada vez que muero en el intento Soy como una trompada contra el pavimento Yo no sé hacia dónde voy Pero sé muy bien, mi amor, de dónde vengo Si te doy todo lo que tengo Es porque tú sabes bien cómo tenerlo Este mundo es tan complicado Muta todo sin parar en un segundo Si me hundo en un mar sagrado No te olvides nunca de este amor sagrado Soy feliz y por momentos Soy como una trompada contra el pavimento Como una trompada contra el pavimento Como una trompada contra el pavimento Cada vez que muero en el intento Soy como una trompada contra el pavimento 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 I want ya no chao courtsui. Como una trompada contra el pavimento Gracias.